Música No quiero el destino a mi lado No quiero el de la confusión No quiero el destino a mi lado No quiero el destino a mi lado No quiero el destino a mi lado No quiero el de la confusión No quiero el destino a mi lado 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 ¡Gracias por ver el video! 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 en e i ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!